Se estima que las soluciones para el cambio climático se conviertan en la prioridad número uno de las nuevas tecnologías de los próximos 20 años. Las compañías que resuelven exitosamente este creciente problema tendrán grandes ganancias económicas que podrían convertirlas en compañías unicornio. Cazadores de unicornios no es un asesor o agente financiero. En este programa se presentan posibles unicornios, pero no asumimos responsabilidad ni garantizamos su valor futuro. Toda inversión representa un riesgo. Si usted decide invertir en una compañía presentada en cazadores de unicornios, será usted quien trate directamente con esa compañía. En los negocios, un unicornio es una compañía privada emergente valorada en más de mil millones de dólares. Invertir en futuros unicornios puede producir ganancias astronómicas. Intentaremos ayudarlo a encontrar su unicornio. Prepárese para descubrir una nueva manera de invertir. Conozcamos a los cazadores de unicornios. Estamos hablando de un cambio cultural y económico. Un grupo de inversionistas expertos cuyo propósito es darnos una evaluación objetiva sobre quién podría ser el próximo unicornio. Aún intento averiguar de qué se trata tu producto. El sexo vende, amigo. El sexo vende. ¿Qué harías con esos 20 millones adicionales? Con ustedes, el círculo del dinero. Los cazadores de unicornios. Steve Wozniak, cofundador de Apple. Me gusta, voy a invertir. Morfela, abogado, consultor financiero y ex asesor principal de la Casa Blanca. Todos tienen lugar en la mesa. Silvina Moschini, empresaria internacional y directora ejecutiva de SheWorks. Yo creo en ti y voy a invertir. Lance Bass, sensación juvenil, empresario e inversionista de riesgo. Me encanta la palabra disruptivo y esto es así. Scott Livingstone, experto en valores conocido en Wall Street. Rosie Ríos, experta en finanzas y ex tesorera de Estados Unidos, cuya firma está en más de 1,7 billones de dólares estadounidenses. Esto cambiaría la vida de muchas familias. Alex Konianikin, emprendedor en serie y director ejecutivo de Transparent Business. Voy a invertir. Juntos, ellos son los cazadores de unicornios. El unicornio. Reyad Fezani es un empresario con experiencia en energía global y ex director general de la División de Químicos Globales de la compañía multimillonaria BP. Su compañía SKH planea controlar el exceso global de dióxido de carbono usando un innovador producto llamado Mechanical Trees. Este innovador y revolucionario enfoque tiene el potencial de hacer que SKH se convierta en un unicornio mientras lucha por mitigar el cambio climático. El discurso. Hola. Hola a todos. Soy Reyad Fezani, soy el director ejecutivo de SKH, una compañía fundada para comercializar una tecnología llamada Mechanical Trees, la cual tiene el potencial de resolver el cambio climático. Esta tecnología puede producir dióxido de carbono a bajo costo y también producir CO2 limpio. Usaremos energía renovable para lograrlo y como consecuencia tendremos un producto muy competitivo. Fue inventada por el Dr. Klaus Lackner, un profesor reconocido físico y director del Centro de Emisiones Negativas de Carbono de la Universidad Estatal de Arizona. El cambio climático se impulsa con las emisiones de CO2 en la atmósfera. Esta es una increíble oportunidad. El mundo necesita nuestra contribución para resolver este problema. ¿Qué es Mechanical Trees? Son árboles mecánicos como unos tambores. Tienen 2,5 metros de alto y 1,5 de ancho y tienen 150 discos en su interior. Esos discos se elevan 10 metros en el aire y se separan. Y al separarse permiten que el flujo de aire pase. Hay un material en esos discos que atrae el CO2. Lo recolecta y luego los discos bajan de nuevo al tambor. Lo tapamos e inyectamos algo de vapor. Una fuente de calor de baja temperatura que permita que el CO2 se libere de ese sorbente y sea recolectado. Una vez seco y comprimido, está listo para usarse. Cielos. Genial. De los hidrocarburos viene casi todo el dióxido de carbono. Estamos usando hidrocarburos para hacer CO2, pero tenemos demasiado en nuestra atmósfera. Si quiere comprar dióxido de carbono, debe pagar entre 300 y 1,000 dólares por tonelada. Mechanical Trees tiene la flexibilidad de asignarle un árbol a cada cliente. Y ese árbol produce 80 kilogramos. Si usted es un usuario moderado, puede tener un árbol en su lugar. No tiene que pagar gastos de transporte. No tiene que transportar el producto. Estará ahí para usted. Y si quiere usar un millón de toneladas, también podemos hacerlo. Podemos construir una granja de carbono. Eso es algo que nos hace muy competitivos. Pues, adaptamos el producto a la necesidad del cliente y lo hacemos en una escala lógica. Ahora, ¿quiénes son nuestros clientes? El primero es el sector de alimentos y bebidas, el segundo es el agricultor y el tercero es el sector industrial. ¿Y qué necesitamos en términos de recursos financieros para lograr eso? En 2019, recaudamos unos 15 millones de dólares, de los cuales 11 millones ya fueron invertidos. Y tenemos un pequeño grupo de inversionistas que aportan de 50,000 a 400,000 dólares. Esos inversionistas nos han ayudado a despegar y a construir nuestra primera unidad comercial en la que estamos trabajando. Lo que planeamos hacer es ofrecer 4 millones de esa ronda a lo que quedó. Igualmente a aquellos inversionistas, a ustedes y a cualquiera que quiera unírsenos. También queremos una nueva ronda de 25 millones, los que pediremos en esta ronda, los que estarán disponibles para ustedes y todos los que quieran unírsenos. Creemos que esta tecnología tiene el potencial para resolver el cambio climático y nos encantaría que se unieran a nuestra misión. Gracias. Genial. Gracias a ti. Interrogatorio al Unicornio Gracias, Reyat. Fue una presentación muy convincente y yo aplaudo tu visión. Creo que es extraordinaria. Pero tengo muchas preguntas. Una es sobre las unidades económicas. ¿Cuáles son las ganancias proyectadas que tienes para la compañía? Hay muchas compañías que se han acercado a preguntarnos, ¿podemos comprar un árbol? ¿Cuándo podremos hacerlo? He tenido muy buenos cálculos y les daré un simple ejemplo de eso. Una universidad compra mucho CO2 en bombonas, en lo cual gastan algo más de mil dólares. Todas las universidades nos han dicho, si pueden hacer CO2 por menos de mil dólares, los compraremos. Y esa es nuestra estrategia. Quiero asegurarme de que entendí. Sí. En 1995 tuve el privilegio de trabajar con Al Gore, pero no recuerdo todo. Así que tenme paciencia. Bien. Estos árboles mecánicos van a capturar el CO2. ¿Es correcto? Sí, correcto. Y luego ellos lo reutilizan para convertirlo en CO2 limpio. ¿Es acertado lo que digo? Sí, el proceso de captura y el proceso de venta son parte de la reutilización. Quería que quedara claro por qué me cuesta entender esos conceptos. Lo entendiste muy bien. Pues gracias. Y este proceso que estamos construyendo, una de las alternativas es la que acabo de explicar. Nosotros comprimimos y preparamos el CO2 para el mercado y se lo enviamos al consumidor. Pero también hay una alternativa diferente porque tenemos árboles en ciertos lugares. No hace falta tomar, reutilizar y almacenar el CO2. Nada. Pueden sacarlo de la fuente y directo a su aplicación. Accesible. Pero ya capturas CO2, un gas, y lo retienes en el tambor. Pero pienso que, ¿qué pasaría si tomaras combustible fósil que tiene un bajo costo y lo usaras para obtener CO2 de la misma forma? Primero requiere más procesamiento, porque al hervir el crudo, por ejemplo, yo solía dirigir un negocio que hace eso, una refinería. No solo estarías produciendo CO2, sino también todo tipo de gases y fluidos. Y eso debe hacerse a temperaturas muy altas para que funcione. La realidad es que, sí, puedes quemar cualquier material para hacer CO2, pero nuestro concepto es el de tomar y sacar CO2 de la atmósfera. Cuando dijiste 80 kilos de CO2 por árbol, ¿eso es al año o por día? ¿Por día? ¿Qué porcentaje total de CO2 emiten un millón de árboles actualmente? Creemos que debemos llegar a las 4 o 5 millones de toneladas diarias para empezar a marcar una diferencia en el balance de CO2. ¿Has contactado a algún comprador de CO2? Sí, desde luego. Mencioné la industria de bebidas, donde hemos hablado con varios interesados. En el sector automotriz estamos conversando con muchos, muchos, muchos compradores. Ellos nos han contactado porque quieren nuestra tecnología para reducir su huella de CO2 y usar el del aire en lugar del de hidrocarburos. ¿Puedo ver al gobierno federal interesado en algo así? Claro. ¿Buscas contratos gubernamentales? Los pondría en la misma categoría que los demás. El Departamento de Defensa. Hemos hablado con algunos miembros del Ejército porque resulta que ellos están dispuestos a aprobar nuevas tecnologías para diferentes usos. Hay mucho valor al involucrarse con los centros nacionales tecnológicos y los entes gubernamentales para acelerar lo que hacemos. Ah, Reyad, dijiste que no eres dueño de esta tecnología, pero tienes la licencia. Sí. Y el impuesto de licencia es parte importante del costo de esta ronda que estás recolectando. Sí. ¿Cuál es el impuesto de licencia? Ah, debo hablar con los abogados para asegurarme de no violar el acuerdo de confidencialidad. Ah, es algo que deberías exponer en tu memorándum de colocación privada. Ah, estará en el presupuesto. Bien. Reyad, primero, soy un hombre de matiz y ciencia. Sí. Este tipo de innovaciones me encantan. He tenido la suerte de presidir el comité de la Environmental Media Association, así que sé mucho de todo esto, pero realmente, ¿cuántos de estos árboles necesitaríamos para poder combatir el cambio climático ahora? Pues, si fueran árboles naturales, ah, necesitaríamos mil para recolectar la misma cantidad de CO2 que recolecta un Mechanical Tree. Oh, cielos, genial. Y mi otra pregunta es, al fabricarlos, ¿cuál es tu huella de carbono total? Bueno, si la energía, ah, renovable es nuestra fuente de poder, será muy, muy pequeña. Bien. Si usamos hidrocarburos, entonces no será tan grande como la de una refinería o algo parecido, pero creo que estaría en medio. Muy bien. Si hacemos lo que decimos que haremos, nuestra huella de carbono será insignificante comparada con lo que generaremos. Sí. Y, Reyad, ¿cada Mechanical Tree reemplaza a mil árboles naturales? En toda su vida. En toda su vida. Sí. Reyad, me gustaría preguntarte por la estructura accionaria. Te presentaste como el director ejecutivo de la compañía. ¿También eres el fundador? No lo soy. Tenemos, ah, tres personas que cuentan como fundadores. Son los directores ejecutivos, el caballero Polo Morine, y dos extrabajadores de la Universidad del Estado de Arizona, y que tuvieron la visión de que esta tecnología debía comercializarse. Y luego, entre muchas personas que se unieron, logramos hacer que pasara. En términos de equidad de propiedad, hay un grupo de seis personas que empezaron con todas las acciones de la compañía. Y, mientras llegaron los inversionistas, hubo dilución. Todo se sujeta a la evaluación y a los tratos que tenemos, y así continuará siendo. Bien, ¿y cuál fue la evaluación de tu ronda de 15 millones? No, no la hemos divulgado. Fue de 55 millones. Mencionaste que la propiedad intelectual es del Dr. Lackner, ¿correcto? ¿Él le asignó una propiedad intelectual exclusiva a tu compañía? ¿Cómo funciona? Excelente pregunta. Sí, el Dr. Lackner y la Universidad de Arizona tienen la propiedad intelectual, y nosotros tenemos la licencia por un acuerdo de largo plazo. Pero tenemos uso exclusivo. Nadie más puede verla. Nadie más puede usarla. Y, si quieren, deben hablar con nosotros. Bien. Vos, te ves bastante concentrado. ¿En qué estás pensando? Pienso que aún tengo muchas preguntas. Estás trabajando en tu primera unidad comercial. ¿Cómo puedes estimar que todo resultará y funcionará? Ah, ¿estás contando el costo ambiental de la energía usada para manufacturarla y operarla? Y, ¿cuál es el equivalente de contaminación según la cantidad de energía usada? Tengo muchas preguntas sin respuestas. Claro. Bueno, lo que haré es contestarlas una por una. La primera, ¿funciona? Por eso construimos la primera unidad comercial. Porque la probamos en el laboratorio unas cinco veces. Pero no es suficiente. La gente quiere ver una unidad real funcionando. Pero si funciona por un costo muy alto, se podría invertir en otro producto con una mayor captura de carbono. ¿No lo crees? Pero estamos invirtiendo tanto en los primeros árboles porque queremos medir su rendimiento, entender a la perfección todo su funcionamiento. Y así cuando sepamos cómo optimizar todo ese proceso, podemos dejar de gastar tanta energía y enfocarla en las funciones básicas. Una vez que tengamos los límites de operación... Pero debes llegar a ese punto para decidir si vale la pena y es rentable. Cierto, pero no estamos lejos de ese punto porque pronto tendremos la primera unidad comercial. Estimamos que para finales de este año ya sabremos cómo operar esta unidad a la perfección. Rayad, tu trabajo es increíble y estamos agradecidos, pero necesitamos algo de tiempo para discutirlo. Te pediremos que te retires del círculo del dinero y te llamaremos en unos minutos. Gracias. Gracias. Una compañía pequeña como nosotros vive y muere por su capital existente. Las inversiones lo son todo. Es un voto de confianza. Todo el panel tiene diferentes habilidades y formas de pensar. Serían una gran adición para nuestro equipo y para las instituciones y los individuos que ya están con nosotros. Bien, círculo del dinero, ¿qué opinan? No hay nada de malo en licenciar y monetizar tecnología desarrollada por otros. Así que ese no sería un problema. Pero tratamos de darle a la audiencia una visión clara para seleccionar posibles OPPs y la transparencia es la clave. Vi a 4,000 de los mejores empleados de manufactura haciendo un producto usado en todo el mundo. Quiero saber si se hará en los Estados Unidos. Algo que en verdad destacó para mí es que él trabajaba en una línea de negocio de 10,000 millones para una compañía química internacional. Me gustaría saber más de eso, esas experiencias y cómo y por qué aplican a esta oportunidad porque es una grande. Mi preocupación es que es un mercado altamente saturado y quiero entender mejor cuál es su diferenciador. Y la mía es del negocio al consumidor. Si quiero una para mi casa, sería bueno para el mundo. ¿Podría cada casa tener esta máquina para que la gente vaya a recolectar el CO2? Porque creo que así sería mejor el impacto para el mundo. Hay muchos aspectos a considerar. Sí, puede tomar CO2 del aire, una cantidad. Pero, ¿qué hay de todo el costo de manufactura? Y si la cuenta es de un millón de dólares, el costo de las cosas es proporcional a toda la energía usada durante el proceso de manufactura hasta llegar al producto final. Si sumas la energía, ese es el costo. Y la energía que se usaría en total, según los estándares de contaminación actuales, contaminaría más de lo que limpiaría. ¿Y cómo manejas eso? Es algo que toma algo de estudio. A veces ayudar al planeta termina lastimándolo. Sí, así puede ser. Muchas veces ese es el caso. Creo que es muy pronto para mí. Honestamente, creo que el mercado está muy saturado. Así es. Como mi amigo y exjefe Joe Biden dijo, es una crisis existencial. Esta es la crisis de nuestra era, ¿cierto? Él está afrontando una de las crisis más urgentes. ¿Hay lugares en el mundo con más carbón en el aire? ¿Hay regiones que necesiten esto más que otras? Qué gran pregunta. Sé que muchos países están contribuyendo de forma negativa en diferentes niveles, ¿no? Ese es el acuerdo de París, ¿no? Pero no sé quiénes son los mayores culpables de eso. No sé qué piensen, pero creo que deberíamos traer de vuelta a Rejad. ¡Adelante! Rejad, te daremos 60 segundos para decirnos y al público por qué deberíamos invertir en tu compañía. ¡Adelante! Discurso de 60 segundos. Necanical Trees es una increíble oportunidad para resolver un gran problema mundial. Estamos completamente comprometidos como compañía a poner todo nuestro esfuerzo en la tecnología que nos dio el profesor Lackner. Un regalo para la humanidad. Solo necesitamos mantenernos enfocados en la ejecución, construir las primeras unidades y hacer que siga subiendo el número de clientes y el interés. Nos encantaría que muchos de ustedes se unieran a nuestra misión por un cambio en el mundo. Y les doy la bienvenida y les pido y los invito a unírsenos. ¡Gracias! ¡Gracias, Rejad! Llegó el momento decisivo. El veredicto. Moe, ¿qué dices? Rejad, ¿sabes algo? Estoy orgulloso de todo el éxito en tu carrera. Inchalá, SKH cumplirá su meta y su objetivo. ¿Sabes qué? Voy a invertir. Gracias. Rejad, yo aplaudo tu causa. Es uno de los problemas actuales más urgentes e importantes. Soy muy ordenada. Dicen que me obsesiona el orden. Y no veo suficiente información como para tomar una decisión. Tendré que pasar. Gracias. Rejad, creo que tu producto es necesitado y adoro el concepto. Pero tengo un par de preocupaciones. La principal es que tu tecnología tiene licencia, no es de tu propiedad. Así que espero que vuelvas con más información para publicar en la página web. Y así nuestra audiencia pueda decidir por sí misma. Porque hay mucha información buena, pero es a futuro. Gracias. Rejad, creo que tienes una oportunidad excelente, pero la química no es mi fuerte. Así que investigaré un poco más en la página y le sugiero lo mismo a los interesados. Y entonces yo decidiré. Gracias. Rejad, tienes dos puntos clave. Toda mi vida he cuidado el ambiente tanto como puedo. Pero si pones dinero en una solución, seguro hay otro que logra un mayor cambio por la misma cantidad de dinero. ¿Cuántos árboles y cuánto espacio y cuál es el costo de cada árbol? Aún tengo muchas preguntas, así que debo investigar más. Por ahora pasaré. Espero que estés de acuerdo. Rejad, primero, gracias por ayudar a combatir este problema que es tan, tan importante. Es un negocio increíble, pero no estoy listo para invertir porque tengo muchas preguntas que espero puedas responder para mí y para la audiencia en la página web. Gracias. Rejad, cientos de miles de inversionistas verán tu presentación. Así que no importa cuántos de nosotros invertamos. Yo, sin embargo, prefiero formar conclusiones propias. Y noté que no estuviste muy cómodo respondiendo las preguntas que te hice, como la del costo de la licencia. Y creo que para el modelo empresarial de una compañía que no es dueña, sino que tiene la licencia de una tecnología, esa es una pregunta clave. Espero que la converses con tu equipo e incluyan esa información en el memorándum de colocación privada que se compartirá en nuestra página. En ese caso, puede que llegue a una conclusión positiva y decida invertir. Mientras tanto, todos los demás inversionistas viendo el programa podrán tomar una decisión según la información disponible. Seguiré esa sugerencia. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Rejad, por compartir tu oportunidad. Gracias. Gracias. El cambio climático no es broma. No, no es broma, es real. No hay duda. Hay muchas personas en todo el mundo pensando en formas de recolectar, formas de modificar y formas de revender, ¿cierto? Tendremos muchas soluciones diferentes para la crisis climática, no solo una. Hoy fue increíble. Tuve la oportunidad de contar nuestra historia. La misión de Mechanical Trees es ser una tecnología que sea una solución para el cambio climático. Esto es algo que hemos trabajado con pasión y creemos que esta tecnología tiene mucho potencial. Gracias, Panel, por sus decisiones. Solo somos siete, pero el círculo del dinero no es el último paso. Donde quiera que estén, su inversión tiene el mismo valor que la nuestra. Ustedes también son parte del círculo. Recuerden seguirnos en nuestras redes y compartir esta oportunidad con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Quiénes somos? ¡Cazadores de Unicornios! Para saber cómo invertir en esta compañía, visite UnicornHunters.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.